Muy bien, en esta ocasión además contamos con la presencia, como ya les habíamos adelantado, de nuestra querida Emi Marino. Vamos a presentarla, por supuesto, con su cortina. A ver, chicos. Ah, mirá lo que es eso. Ah, sí, sí, sí. La que puede, puede, chicos. ¿Sabés que hoy se vino camuflada con el sillón? Me vine camuflada, no sabía que me iba a sentar en este sillón, pero bueno, ya que estoy, mirá que bien. Mirá al tono, che. Ah, sí. Por favor, controlado. Siempre, siempre, me encanta. Un almohadoncito más. Me encantó. Exacto, parece un almohadón, mirá, así. Ay, ¿cómo te hago penta? Ay, no, 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 almohadón. Sí, sí, muy sencillita. Siempre sencillita Emi. Tengo que tener algo en la mano. La falsa Emi, porque ahora es la mamá de Cayetano, después de la participación estelar. Sí, perdiste. Vos sabés que continúan las repercusiones, yo no puedo creer, en las redes me ha escrito gente diciéndome cosas hermosas, obviamente. Y Cayetano va por la vida y no. Escúchame, no, cosa, vos viste en arroba para todo TV la cantidad de visualizaciones que tiene el reel de tu hijo. Es que gracias a eso me han estado escribiendo en mi Instagram en personal y Cayetano es, bueno, ¿y cuándo vuelvo? Ah, ya quiere volver. Claro. Mira, te digo que podría tener una columna. Tranquilamente. No es mala, eh, porque dice cosas mucho más interesantes que, no voy a decir que yo. No, no te trates así. No, no, vos perfecta, vos quedás. Y aparte viste que nadie lo negó mucho. Bueno, Emi, qué bombón que es Cayetano. Queremos mostrar a la gente que aquellos que no vieron Cayetano, vino los aparatoditos, que es el hijo de Emi. ¿Cuántos años tiene? Tiene ocho años. Ocho años. No saben la cantidad de cosas preciosas que dijo. Si lo quieren revivir, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Ahí en arroba para todo TV está el video. No, no saben lo que fue. Yo te voy a decir yo que soy la madre. Tiene 10.600 visualizaciones. 10.600 visualizaciones. Directamente. Es que es un niño, tiene 80 años y tiene un cuerpo de ocho. Sí, sí, más o menos. No se puede creer. Chico, tengo que... Que yo no haya ganado de llorar, no es novedad. Escuchame. No, pero lloró fuerte. Escucha lo que dice, no se puede creer. Y que puedas valorar eso es un montonazo. Porque... En realidad siempre tendrías que valorar a tu familia antes de los videojuegos. No, no, no. Y escribo ir. Mira, antes tendrías que valorar a ellos. Es el marido Yoda. Es que tiene mucho Star Wars, eh, mi voz. Y bueno, tiene la fuerza, la fuerza. Es la momoa. Un genio, un genio. Mirá, Chapote. No te hagas el vivo, eh. No, sos el canchero, Chapote. Pero, Emi, lo cierto es que se nota que ahí hay muchísimo aprendizaje familiar. O sea, todo lo que vos nos contás acá, lo implementás, dicho y hecho. Sí, hay que implementarlo y está bueno. Hay mucha comunicación. Eso siempre lo digo. Es el tomar el tiempo para poder hablar de cosas. Estás y sentarte y ver. Y cuando hay problemáticas, que las hay, por supuesto. Como en todas las familias. Claro. Porque siempre las mamás tenemos esa cuota. Este, vas a ir aprendiéndolo a poco. Pero es, ¿vos qué hiciste? Y vos hiciste. Y vos, y viste, las mamás es como que llevan toda la culpa. Entonces. Tal cual. No, no es culpa. Viste que el psicólogo puede con lo que tiene. El psicólogo ante la duda, culpa de la madre. Sí, viste, ¿qué pasó con mamá? Viste, la típica. Pero bueno. No, es que quiero criticar el gremio. No, no. No, me voy a meter en ese gremio. No, no. Pero por suerte eso, lo que digo acá en el programa, que es la comunicación, el tomarte el tiempo, en serio, tomarte el tiempo, dejar todo el costado y charlar. Decir, a ver, contame, ¿qué pasa? ¿Qué te gusta? ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue este problema? Indagar. Indagar. Indagar cuando hay algún cuestionamiento. Eso está bueno. No así, indagar cuando a uno le das y lo salgo. ¿Qué temón que tenemos hoy? Exactamente. A ver, contanos, Emi. Recién me decías, cuando estabas en el corte, que estabas haciendo ese vivo buenísimo, que se iban sumando más seguidores todavía. Ay, muy bien, la campaña se sumó. Claro, claro. Me preguntaste si era bueno, un poquito, tener celos. O sea, un cachito, así como, bueno, pero ¿qué culpita tiene un poquito de celos? En realidad los celos no son buenos. No son buenos, compañeros, Cata, nunca. Nunca en la vida. No, ¿por qué? Porque los celos nos hacen denotar que en vez de tener a un sujeto enfrente, un sujeto que piensa, un sujeto que elige, un sujeto que es autónomo y que puede tomar decisiones, que puede elegir cosas que no son las que yo elegiría, en vez de eso tengo, por ejemplo, esto, un objeto, un pedazo de papel. ¿Te encargo el guión? Sí, sí, así, así, ahí te lo dejo. Pero mirá, si es un pedazo, yo acá tengo un pedazo de papel al que le digo un objeto, ¿no? Que es mío. Ay, claro, te amo, te quiero, me encanta, pero sos mío y yo esto lo puedo, mirá, lo arrugo, lo vuelvo a poner y es mío y no le pasa, no se queja, no hace nada porque es objeto, ¿sí? Entonces, obviamente, un sujeto que yo tengo al lado no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí entendemos y malinterpretamos que estar en pareja, ¿sí? Es que el otro me pertenece. Me pertenece como este reloj, me pertenece como los anillos que tengo, como los zapatos. Y en realidad, el otro tiene su libertad, ¿no? Tal cual, obvio. Ahora, ¿qué pasa acá? También se juega en el que muchas personas, esto, he traído este tema porque han surgido muchas dudas en las redes y por lo general son semanas de dudas que aparece de repente infidelidad. Otra semana, celos. Otra semana, maternidad, ¿viste? Y llegan todas esas consultas. Esta semana fue de celos de, mirá, le quería preguntar algo pero no quiso, entonces estoy seguro que tiene alguien, entonces, María Emilia, ¿qué haces? ¿Cuándo? No te responde y te dicen y... Porque otra cosa es que alguien no esté cumpliendo el acuerdo que dos personas tienen, ¿no? Ahí voy. Y ahí sí creo que el cuestionamiento es válido o ni siquiera. Ahí el cuestionamiento es otro, incluso. Pero no es el del cero de que vos sos mío y tenés que hacer tal o cual cosa, sino es que está pasando que el acuerdo que teníamos, porque otra cosa, para tener un acuerdo, Cata, hay que charlar, hay que charlarlo bien, hay que saber qué quiero, qué no quiero, ¿sí? Y por lo general hay muchas cosas que se dan de manera implícita. Cuando yo comienzo una relación con alguien es, bueno, empezamos a llevarnos bien, vemos las similitudes, nos maravillamos, ¿viste? Decís, ¡ah! Le gusta lo mismo que a mí. Entonces nos maravillamos de esas cosas. Y de repente, después de un tiempo, esto cronológicamente, a nivel psicológico, se supone que son unos tres, de tres meses a dos años. En donde uno queda con una proyección, o sea, uno proyecta todo lo maravilloso que cree que tiene el otro y en realidad está viendo cosas mías. Si uno está ciego de amor, ah, no te puedo creer, es el espejo, ok. Claro, vos proyectás en el otro todo lo que te gustaría que hubiera, que sea tuya. Jeremie, acá tenemos algunas preguntitas. Una sobre los límites. ¿Cuál es el límite entre te celo un poquito y ya se vuelve una cuestión enfermiza? Y otra cuando los celos contaminan a la pareja. Es decir, que uno era celoso y al final terminamos los dos medios enfermos de celos. Que resuelve pasar, ¿no? Que uno empieza a toxiquear. En vez de uno salar al otro, los dos se contaminan. Claro. La primera pregunta que habías hecho, Lujo, eran los límites. Entre el celo sano y un poquito a cuando sabes algo. Y, por ejemplo, el celo sano, ¿qué podría llegar a ser? No sé, Catalina. Somos pareja y yo te digo, mira, Cata, me voy a comer un asado. Y vos me decís, mi, quédate un ratito. Si es un ratito, ¿querés ir mañana? Porque hoy tenía unas ganas de quedarme a ver una peli. Bueno, la pienso, dale, quédate conmigo, que tengo ganas. No te matas con eso, ¿qué es eso? Y yo, bueno, puedo acceder y digo, bueno, la verdad que sí. Tengo ganas, yo también y me quedo. Elijo, elegimos ambas, llegamos a un acuerdo, va. Ok, ok. Hasta ahí llegamos, pero un poquito de manipulación hubo ahí. Por supuesto, por eso te digo, no hay una cuota de... Es muy delgada la línea del celo. Y no hay una cuota de salubridad acá. Ese es el problema. Por ejemplo, estamos en una reunión, somos pareja nosotros. Y de repente, vos te morís de risa con otra persona. Exacto. Y yo veo que hay un feeling terrible, y no es que me estás siendo infiel con esa persona, pero hay un super feeling, y de repente conectan, y los celos a mí me empiezan a agarrar, y eso no se puede evitar, ¿viste? Bueno, ahí está. No puede ser que sea, perdón, que las interrumpa, que tenga que ver más por lo que pasa en mi cabeza, que yo estoy imaginando que hay un feeling terrible, y capaz vos te estás riendo con esa persona y nada más. Y yo le estoy agregando ahí, seguro que hay onda, y seguro que se van a pasar el teléfono. Y me van a engañar, claro. Eso iba a decir, acá la base de todo esto es la inseguridad, ¿sí? De la persona que sufre los celos. Entonces es la inseguridad de que soy menos que esa persona, porque en realidad lo que a vos te molesta es no ser ese objeto que desea esa persona. Es como, ah, ella está deseando otro objeto que no soy yo. Pero, entonces, ¿cómo? ¿Y quién será eso que ella elige que no soy yo? Y ahí es donde se arma así un globo aerostático inmenso, mentiroso, de ilusiones, porque está en un plano imaginario, sobre todo. Entonces yo me imagino muy bien el loco esto de, ah, se está riendo porque en realidad yo hoy me puse este pantalón que me metís con el sillón, entonces estoy horrible, ¿no? Y te enroscás en una que no salís más. Entonces te enroscás en una que no salís más. Y después a la otra persona la maltratás y te pones así enojadísima, no le hablas nunca más y te dice el otro, ¿pero qué pasó? Si venimos a pasarla bien. No, no he pasado más nada. Andate con la otra. No digas más, no vas a dar más nada. Claro, y entonces el otro te queda como diciendo, ¿esto qué le pasó? ¿Qué hubo acá? ¿Que se rompió algo? Pero todo lo que se rompió fue en la cabeza y en el corazón de la persona que se armó todo este embrollo. Tal cual. Y que además incluso es difícil de explicar. Después cuando a veces lo pones en palabras o el otro lo pone en palabras, te das cuenta de que era una tontera. Claro. Pero quizás en tu cabeza era todo un mundo. Y eso que preguntaban también, esto de que cuando uno es el oso como que contagia al otro. Mira, el amor suele mimetizar. Exacto. El amor tiene una característica que suele mimetizar a las personas incluso hasta parecerse. Hasta parecerse físicamente, hasta llevar ropas de colores parecidos. Y vos decís, qué locos, son iguales, se parecen. Machi, machi. Exacto. Entonces hay una mimetización. Bueno, esto también sucede con las conductas y con las situaciones que uno vive. Entonces, ah, me celás. Ah, bueno, entonces yo también. Si vos me das el aval, yo también me habilita. Entonces, en ese caso es, empiezo a tener que pasarle el control de mi celular, tengo que darle la contraseña. Y hay ciertas cosas que está bueno que se entiendan que hay espacios y hay tiempo para las cosas. Entonces, si yo tengo un tiempo para ir a estar de asados con mis amigas y que mi pareja se quede viendo tele en casa, bien, y ese momento es mío y lo necesito. Porque recordemos esto, nosotras, nos vamos a autorreferenciar porque estamos hablando nosotras dos, pero nosotras, Cata y yo somos mamá, por un lado. Somos profesionales, somos amigas, somos primas, hijas, ¿sí? Y en el medio, todo esto lo sostiene una mujer, ¿no? Y en el caso de los chicos, hay papás, hay tíos, hay abuelos, hay profesionales, hay camarógrafos, está Chapote, ¿eh? Pero hay hombres. Que no sabemos qué rubro todavía. O sea, no sabemos qué rubro, dónde encajamos al colo, no sabemos dónde encajamos, pero... En algún momento. En alguno. Pero lo que sustenta esto es un varón, ¿sí? Y esas personas, esto, esta esencia, tiene deseos también para poder vivenciar, sí. Tenemos mensajitos. A ver, a ver. Hola, Cata, les cuento que mi pareja es muy celosa en mi caso y yo cero celosa. Lo soy si me da motivos, dicen por acá. Por otro lado, dicen, me parece que los celos, en una medida, es porque te importa a la otra persona. No es sentimiento de pertenencia. Y por otro lado, dice, la única forma de combatir los celos es ir a terapia. ¡Guau! Esa última me encantó. Porque tiene que ver con la inseguridad propia, en definitiva. Claro. Si curamos eso, podemos dejar de ser celosos. Y claro, en realidad sí sabemos hacer con eso, porque muchas veces es esto que vos decís, bueno, estoy insegura. Y la pareja que yo tengo, no sé por qué me ha elegido. Me ha elegido, pero, y si, y Cata es rubia y tiene unos ojos re preciosos y yo soy más morocha y tengo un pelón. Y la verdad que no sé si mi pareja me va a gustar, porque la Cata es re linda. Entonces, empiezo a hacer un lío y no me doy cuenta que esa persona que yo tengo al lado me eligió por mí. Entonces es donde yo tengo que ir y trabajar, que es mi persona, y le tengo que dar bola a mi persona y tengo que trabajar sobre esa seguridad. Y me hizo que también preguntaban, que a mí pasó que tenía un novio que me decía, pero ¿por qué no me hice y las nunca? ¿Qué pasa? Como que había falta de interés de mi parte. Bueno, error. Error, error, porque en definitiva, ¿qué sería? Seguridad de una de las partes y inseguridad de otra de las partes. Es que en realidad, entiendo a la televidente o al televidente que escribió ese mensaje, pero se malinterpreta en qué sentido. Se malinterpreta en que el interés son los celos. Entonces es, ay, está tan atento o atenta a mí, que entonces es que... No, interés es una cosa, celos es otra. No está bueno que los mezclemos, ¿por qué? Porque los celos, como siempre decimos, suelen ser muy malos compañeros en la pareja. ¿Por qué? Porque traen inseguridades, traen cuestiones imaginarias que no son, traen incomunicación sobre todo, porque uno se empieza a, valga la redundancia, meter en las profundidades del ser sin decirle al otro, che, me está molestando esto que está pasando. Y esto que decían, yo tengo una pareja re celosa. Bueno, ¿cómo lo llevas a eso? ¿Cómo? Porque quizás a esa persona no le molesta. Entonces no vamos a hacer mella en algo que no molesta y que se puede sobrellevar porque sabe cómo hacerlo, porque ya le gusta, porque lo puede manejar. Ahora, tenemos que hacer mella en cuanto alguien te dice, tengo una pareja que no me deja respirar, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Auxilio, ayúdenme porque no me dejan ni asombra. O sea, acaso ese celo también escala, ¿no? Digo, si es un celo que por ahora es inofensivo y se vuelve tóxico, ¿no? Bueno, Emi nos encantó. Bueno, la recomendación que te doy es esta. No mezclemos interés con celos, que son dos cosas muy diferentes. Apoyate en tu seguridad, en toda tu estima. Y si no la tenés, como bien dijeron en un mensajito, se puede trabajar, se puede conseguir. Hay herramientas y hay profesionales que te pueden ayudar a conseguirlas. Hablalo, siempre, 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 como decimos en este espacio, la comunicación es esencial para llevar no solamente una vida sexual sana, sino una vida en pareja, consensuada y feliz. Me encantó. ¡Bravo, Genia! Genia, como siempre. Como siempre dando cátedra, ¿no? A falta de galleta no nos trajimos ahí. ¡Más bravo! ¡Más bravo! ¡Más bravo!